Y la clave de todo el tema de Begoña Gómez es un señor que se llama Juan Carlos Barrabés. Ahí lo tenemos, lo tienen ustedes en pantalla. Juan Carlos Barrabés, que hay que seguirle su trayectoria. Pues tuvo grandes éxitos, como pueden ver, en el tema de materiales de escalada y montaña. Además fue consejero de Administración de Guayala, filiar de Telefónica. Y esos éxitos le creó una situación de privilegio con respecto a Begoña Gómez. Y en el 2019, la relación que tenía Barrabés con Begoña Gómez, pues le pone en contacto con Air Europa. Ahí empieza la relación de Begoña Gómez con Air Europa. Y aparte ese señor, ¿qué es lo que hace? Pues diseña el máster en transformación social que todavía dirige Begoña Gómez. Pero ojo, que en el 2020 se presenta con una UTE a un concurso público. Es una licitación de 24 millones de euros que salen de los fondos sociales europeos. Y está tramitada por Red.es, que dependía de Nadia Calviño en ese momento. Y Barrabés aspiraba al lote 1 y 3. ¿Qué es lo que pasó con este concurso? Pero vamos a ver, a ver si nos lo ponen en pantalla. Pues directamente nos ven lo siguiente. En ese concurso hay una carta de Begoña Gómez que ustedes están viendo. Es una carta que ha publicado hoy el Confidencial que habla del apoyo directamente a la UTE del señor Barrabés. Barrabés que aspiraba al lote 1 y 3 y Begoña apuesta por la UTE de Barrabés. Y además dice que colaborará con él en esa tramitación, en esos trabajos. Finalmente los lotes 1 y 3, dotados con 7,7 millones de adjudicación, pues se los dan al señor Barrabés. Vamos a la siguiente, a la siguiente carta. Porque el señor Barrabés, tenemos que hablar mucho de él. Y el señor Barrabés, en su momento hubo una noticia que era un tercer esponso de Begoña Gómez. Subió 3.900% su facturación al gobierno. Y es que Barrabés recibió del gobierno de Sánchez 20 millones tras sumarse a la UTE de Globalia, plataforma de eventos de su esposa. Porque el señor Barrabés, ¿cuánto dinero recibía con el Partido Popular? Pues en el 2015 recibía 200.000 euros en contratos, en el 2016 305.000 euros, en el 2017 57.000 euros. Y ojo, llega Sánchez en el 2018 y recibe 20 millones en contratos según el BOE. En definitiva, amigos, hay que seguir el milagro de los panes y los peces del señor Barrabés. Y el milagro consiste en tener una amiga que se llama Begoña Gómez, ponerla un máster, dirigir un máster y financiarle sus actividades. Y a ustedes, sus inversiones les crecerán como el señor Barrabés.